Con la llegada de septiembre, los agrícolas granmenses comenzaron la campaña de frío 2023-2024. Alcanzar metas superiores desde el punto de vista productivo de bien en reto para este sector. El aprovechamiento de la etapa de mejores condiciones del clima en esta región del Oriente Cubano para los cultivos varios obliga a los agricultores a sembrar las áreas previstas y hacer las cosechas en el tiempo requerido para abastecer la red de mercados y satisfacer así las crecientes demandas de la población, la industria y la canasta básica. Si bien esta campaña no escapa a las limitaciones financieras y de insumos, los granmenses están comprometidos a plantar 50.000 hectáreas de cultivos varios, cifra que crece con respecto a etapas anteriores. A fin de asegurar los niveles de producción del próximo año, este periodo precisa de una correcta agrotecnia en los cultivos mediante el empleo de semillas categorizadas y bioproductos, así como de un uso racional del parque de maquinarias e implementos, priorizando la atracción animal. Las principales labores están dirigidas a la siembra de boniato, yuca, plátano, tomate, calabaza y frijol, dándole continuidad a las producciones de ciclo corto fortalecidas en la recién concluida campaña de primavera. El acto de inicio de la temporada de invierno tuvo lugar en áreas de la unidad empresarial de base Cautillo, donde se encuentra el polo productivo más importante de la provincia, y contó con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, Yanaisi Caponápoles, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora. Convocados a hacer de esta una campaña eficiente, los hombres y mujeres dedicados a las producciones agrícolas tienen ante sí el compromiso de aprovechar el tiempo de cada cosecha y aumentar los rendimientos por hectárea para garantizar los granos, hortalizas, viandas y frutas necesarios en la mesa del Granmensei. Jorge Luis Ríos, para el Canal Cubano de Noticias.